El origen múltiple, similitudes culturales y lingüísticas sobre habitantes de la Polinesia y habitantes de la cultura andina. Semejanzas culturales, forma de cocinar de carne o bajo la tierra, donde se dispersaban por todo América. Características que compartían los pobladores originarios, costumbres y rituales, objetos de la vida diaria, hamacas y mosquiteros. Semejanzas en los ciertos vocablos caracterizadas físicas y en el tipo de sangre. Teoría del origen polisénica, la teoría de la polisénica del origen del hombre americano. La teoría de melenecia y polincenia del Foul River, la teoría del origen melenecia, la teoría que sostiene con base a las observaciones realizadas en una cultura en la selva amazónica. Indígenas de América del Sur contaban con ciertos rasgos comunes. Con base a las observaciones realizadas en una cultura en la selva amazónica, jibaros aseguran que los jibaros y algunos pueblos indígenas de América del Sur contaban con ciertos rasgos comunes con los habitantes de las islas del Océano Pacífico, que forman parte de la Oceanía. Entonces, el primero en llegar a melenecia por el medio del Océano Pacífico arreado en América del Sur, donde se disfrazaban por toda América. Las características que compartían los pobladores originarios. ¿Qué dice la teoría del origen múltiple? El francés Paul Rivers propone la teoría del origen múltiple mediante su obra Los orígenes del hombre americano. En 1943 aportó pruebas geográficas, antropológicas y lingüísticas. Él igual aseguraba que Asia es el centro de la migración que pasaron por el estrecho de Berry. Sin embargo, 5.000 años antes, ya habían seres humanos en América, provenientes de Melenecia y de los Polinesios. Define los argumentos asegurados en América del Sur, que se pobló por una ola migratoria proveniente de Asia, Australia y las islas Polinesias y Melenecia del Sur del Océano Pacífico. Las pruebas lingüísticas se argumentaron con la lengua indígena, como los asiáticos eran arrocinantes. ¿Qué argumentos se contradicen en las teorías del origen único? 1. La mancha geográfica que exclusía a la raza asiática poseerían diferentes tipos de sangre. Pruebas antropológicas. 2. No todas las lenguas americanas eran anglicinas y polinesicas y no había elementos comunes entre ellas. Las pruebas lingüísticas. 3. Los hombres americanos son más antiguos. En Canadá se descubrió restos con más de 60.000 años de edad. La teoría del origen múltiple sobre el poblamiento de América. Argumentos y pruebas de la teoría del origen único. Los argumentos y pruebas de la teoría del origen único se pueden agrupar en tres de acuerdo a la investigación realizada por Alex Hindica. Las pruebas geográficas para esta prueba se basaban en dos argumentos importantes. Primero, la cercanía entre América y hace de 90 kilómetros de distancia por el estrecho de Berry. Segundo, la gradición de Wisconsin por medio de la travesía mediante un puente. Las pruebas antropológicas se basaban en que se encontraban características físicas que comparten entre la raza mongólica y algunas culturas narrativas de la región de la Unión del Norte de América. Las pruebas lingüísticas. Se argumentó que la lengua indígena como la tica eran aglutinantes. ¿Qué se dice de la teoría del origen único? Alex Hindica, para desarrollar con sus profundas la teoría del origen único, retomaba los argumentos de Samuel Foskey. Es así que mediante método de la observación y otros métodos científicos sustentan que los primeros hombres en América del Norte llegaron de Siberia por medio de Alaska o también por medio de la Polinesia a Kamarca, Rusia. Pasando por las Islas Atlánticas, estos hombres es más tarde. Se disfrazaron por otra América, conformaban las primeras culturas prehispánicas del continente del Mongole. Una raza que era colectores y cazadores de razas. Argumentos y pruebas de la teoría del origen único. Otros autores que abordaban el origen único sobre el poblamiento de América primero mencionaron al español José Acosta, que en el siglo XVI ya había abordado el tema, pero no las pruebas científicas necesarias. También el estadounidense Samuel Foster, que en el siglo XIX dejó aportaciones antropológicas específicamente en el parecido real de las ciertas culturas. Narrativas prehispánicas del norte de América y ciertas culturas prehispánicas de Asia. Alex Inca y la teoría del origen único resumen que otros autores que abordaron el origen único sobre el poblamiento de América podemos mencionar al español José Acosta, quien en el siglo XVI ya había abordado el tema, pero no las pruebas científicas necesarias. También el estadounidense Samuel Foster, Teoría científica sobre el poblamiento de América Esta teoría científica que abordaremos en este curso nos plantea que los primeros hombres cruzaron por el estrecho de Bering. Resumen del poblamiento de América El poblamiento de América se caracterizó por ser un proceso en la cultura de la raza humana. Se dispersa a lo largo y ancho del continente americano. Existen teorías que constituyen mediante estudios científicos que las primeras culturas prehispánicas que habitaron en el continente americano son de otros espacios, es decir, de otros continentes. Teorías científicas sobre el poblamiento de América Estas teorías científicas que abordaremos.